¿Qué onda chicos? Bienvenidos de regreso a mi canal, yo soy Hitman y esta vez estamos con un poquito de Fortnite de nuevo. Miren nada más lo que tengo aquí. Que son las nuevas skins que están regalando a los usuarios de Twitch Prime y de Amazon Prime. Si tienes Amazon Prime puedes unirlo con Twitch para que te den Twitch Prime y de esta forma te regalen estas dos skins. Vaya y la verdad es que esta mochilita es lo mejor de aquí porque esta mochila la verdad combina suculenta. Tenemos otra ciudad nueva que es esta de aquí, aterrizaje afortunado y vamos a ir a visitarla de una vez. Se ve como casitas chinas, no lo sé, enfrente de latifundio letal. No creí que pudieran caber más ciudades en este mapa, ya había 825. Y lo peor es que todavía veo puntos vacíos aquí en el mapa, por ejemplo aquí, por ejemplo acá. Blablabla, se han puesto las pilas con esto de actualizar el mapa en vez de meter mapas nuevos. Actualizar el mapa, darle más jugabilidad, poner más PvP. Por ejemplo Tilted Towers cambió todo el panorama y pues vamos a ver qué pasa con esta ciudad. Hey, ese tiene la nueva arma. Sí. Vaya, vaya. No sabes dónde estoy amiguito. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, Virgen! ¡Suscríbete! ¡No para de venir gente! Pues esta es la nueva ciudad ¡Suscríbete! 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 ¡No sepáis ahí! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! Acá hay un Franco tirado ¡Ahí está el arma nuevo! ¡Tres hit! ¡El Franco tirado! ¡Yo traigo uno! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está el arcozado! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Ahí está! No, 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 vete de aquí, rejo. No, no, vete de aquí, rejo. ¡Suscríbete al canal! Yo creo... Qué fácil fue esta partida Pregunte dónde está la persona inteligente Creo que queda allá arriba Sí, hay que ponerlas, yo también traigo una Ah, sí, está allá arriba Ah, sí, 100% confirmes ¿Está ahí? Poner, poner en saltadera Vamos, vamos Espera, espera, espera que todavía está allá abajo No, 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 no Bueno amigo, quítate de ahí Ahí está, ahí está Trata de controlarlo un poco alto Regresen, regresen Que nos van a tumbar No, 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 no Lo tomaron, no es más Tengo control este Perdón, fui yo para aterrizar Buenísimo ¿Dónde está? Ah, se construyó una casita Uy, este vato Ese también tiene lo que... Ah, sí se va Uy, no sé cómo se pegó eso Ok, no hay que hacer tanto la hueá No, sí, sí, háganlo Pero a ver, ahí quedense Sigan disparando Sigan disparando Ustedes distraigan Exacto Yo la voy a hacer Pero por acá ¿Se bajó? No, no, está allá arriba Ustedes sigan disparando Sigan disparando Como lo saben hacer Estoy haciendo Como el stick Guarda, 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 guarda Son unos cracks Siguen, siguen Opa Ah, no, me vio a mí Ustedes sigan disparando Uy, pues ayuda X, 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 E ¿Pero por qué? ¿Hay alguien más que te pasa? No, 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 no ¿Qué estoy haciendo? Como de cuádruple escalera Para que no... Ok, creo que ya con ese Me salvé Denle, denle, Brinken Me estaba apuntando a mí De hecho me está Guarda, guarda, ya Fierro, vámonos Ay, estoy con mi banda No, 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 no No, yo tampoco Casi estás muerto, papi Vuelve a asomar la cabeza ahí Y te muero Vengan, vengan No, no... Bueno, ya, ruchaste Vamo Hola, pues ya qué Camba, mate Tomasela, tomasela, no tomas Buenísima Y fácil, que fácil fue eso Ey, les recuerdo Que también hago los streams en Twitch Y estoy regalando un pasecito de batalla Para todos los que participen Todo el mundo se puede registrar Solamente vayan a Twitch, denme follow Síganme en mis redes sociales Y ahí en Twitch yo les voy a contar Cómo pueden ganarse ese pasecito de batalla Y tiene que ser rápido Para que lo tengan lo antes posible Y puedan subir todos los niveles posibles, papus Así que pásense por allá por Twitch Suscríbanse aquí en YouTube Activen la campanita en Twitch y en YouTube Para que se enteren de cada vez que hago un stream en Twitch Y cada vez que subo video nuevo aquí en YouTube Comenten, denle like, compartan Y nos vemos hasta la próxima Yo soy Hitman Bye Bye That's a lot of people Bye 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 ¡Suscríbete!